¡Ey! Ya no es un sueño el portón que tú querías. Por eso existe Rosario Herrería. Rosario Herrería es fabricación de portones modernos para residenciales. Aquí es que la gente llama. Cuando se habla de hierro, aquí tenemos fama. Aquí somos especialistas en todo tipo de hierro y estructura metálica. Trabajamos con todo tipo de automatizaciones en puertas de acceso. ¡Oye eso! Rosario es instalación de cámara de seguridad. ¡Arranca pa' acá! Seriedad y puntualidad. En Rosario Herrería fabricamos ventana cordiza en cristal. Y en todo nuestro producto tenemos financiamiento disponible. ¡Increíble! Rosario Herrería, Rosario Herrería, todo en un solo lugar. Rosario Herrería, Charles de Gol número 43. Próximo a la entrada de Invivienda, Santo Domingo Este. Teléfono 809-619-7596. Rosario Herrería. Rosario Herrería.